Ya que estamos hablando del círculo, vamos a hablar también del arco. Quiero que sepan que un arco está definido como una sección de un círculo. Por lo tanto, voy a agarrar aquí las herramientas de arco y me voy a dar cuenta que hay ocho diferentes formas de hacer un arco. Todas basadas con la composición original de un círculo, que sería el centro, el final, el inicio. Como un arco es una sección de un círculo, sí tenemos que especificar dónde empieza y dónde termina, aun cuando un círculo, en teoría, termina en el mismo lugar y empieza en el mismo lugar. ¿Están de acuerdo? Pero bueno, se supone que es una sección, por lo tanto, aunque yo haga un arco así, mientras no se toque, no va a ser un círculo. ¿Ok? Bien. Dicho esto, vamos a ver por qué hay tantas opciones. Entonces, yo uso mucho este ejemplo porque la infinidad de ejemplos que podríamos hacer, ¡puff! Nunca acabaríamos. Pero la verdad es que tampoco puede que en la cabeza se te queden todos los ejemplos todo el tiempo. Por lo tanto, tú tienes que guiarte mucho por el nombre de la herramienta, así como nos guiamos acá en círculo por el nombre de la herramienta, aquí también. Y decir, tres puntos. Tres puntos nos va a pedir un punto aquí, un punto aquí y un tercer punto. Y uno podría decir, ¡ay! Creo que ese punto que pusiste era el punto medio. Pero no, miren. Si ustedes se dan cuenta, en ningún momento es el punto medio. Se podría decir que la herramienta de tres puntos sí es muy práctica, pero no todo el tiempo. Tres puntos la puedes usar más como para asegurar que aquí, acá y acá se cumpla esta condición. ¿Qué pasa cuando yo tengo que especificar algo de una forma muy clara? Por ejemplo, que me digan, yo necesito un arco que venga de aquí para acá y tenga un radio específico. Yo puedo irme hacia acá y buscar la herramienta correcta. Por ejemplo, tengo principio, final y dirección, principio, final y ángulo, principio, centro y final. Y de repente aquí tengo principio, final y radio. Creo que ese cumple con mi condición. Principio, final y especificar el radio. Le voy a poner, por ejemplo, 500. Enter. Y hemos especificado un arco que va de principio a final con un radio. Muchos podrán decir, oye, pero yo lo quería al revés. Eso tiene que ver mucho en cómo vas poniendo los puntos. Si lo hiciste de acá para acá, ahora hazlo de acá para acá y no tendrás ningún problema en explicar 500. ¿Ya la notaron? Ahora, imaginen esta situación en la cual nos piden un arco que tenga su centro en este círculo. ¿Ok? Ese es el principio. Podemos utilizar, a lo mejor, principio, final y dirección. Principio, final. Y decir, ah, bueno, yo creo que ahí ambos tienen el centro igual. O a lo mejor hacia acá, ambos tienen el centro igual. Yo puedo intentarlo, miren. Y decir, no, yo creo que ahí. Pero en realidad el centro no coincide. ¿Ya la notaron? Para eso voy a tener que utilizar una herramienta que me permita determinar el centro. Está inicio, centro y final. Eso me gusta. Inicio, centro y final. Y aquí me doy cuenta de que no existe un arco que toque esos dos puntos y tenga su centro también en ese círculo. Aquí es donde viene la cuestión de ser lo suficientemente prácticos, inteligentes, astutos al utilizar el programa para que las herramientas estén a tu disposición y no tú a la disposición de las herramientas. Algo que ayuda mucho, que les quería recomendar, es entrar aquí y ver los ejemplos. Y ve algunos casos en donde puedes aplicar esta situación. La verdad es que ayuda muchísimo entender estas herramientas y vas a poder lograr muchísimas cosas utilizándolas de forma inteligente.